¡Hola a todos! Bienvenido aquí a mi casa, a Rosa cocinando, en la que como veis os traigo un guisito, porque hace mucho frío, de patatas con chorizo. Un auténtico lujazo, si quieres ver como lo he hecho, ya sabes, quédate porque esto está ya comenzando. A mí para este tipo de guiso me gusta hacer un majo, entonces yo lo que hago es poner una salte con un poquito de aceite y le coloco un pan a tostar, una rebanadita junto a unos ajitos. Mientras que esto se va tostando, vamos a preparar nuestra verdura. Las patatas ya las tengo echadas en agua porque si no se oxidan, entonces las tenemos aquí apartaditas. Voy a utilizar pimiento rojo, medio pimiento rojo porque además está grande, un pimiento verde, cebolla que ya la tengo aquí preparada, mirad, os la enseñe, y una ñora que si tiene semillas, esta no tiene, la abrid y se la sacáis porque es muy desagradable encontrarte la semilla. Ponemos un poquito de laurel y vamos con azafrán en el agua. Entonces, voy a dejarme aquí cortando nuestras verduritas que las vamos a poner en dagos. Ya tenemos preparada aquí una cazuela con un poquito de aceite, mirad, os voy a enseñar el pan, ¿veis? Ya está frito con los ajitos y lo vamos a dejar ahí reservado. Bien, vamos a ir. En nuestro aceite vamos a colocar, o en nuestra cazuela, cebolla. Ahí, todo para mí. Vamos a colocar el pimiento verde. A mí es que en este tipo de guiso me gusta mucho un majahillo, por eso yo suelo poner el pan frito con el ajo, porque es que me encanta, un majahillo me encanta. Es lo que más me gusta, porque eso es lo que te va a dar el excesor al guiso. Hay quien le pone harina, hay quien le pone maicena. A mí me gusta el pan frito, de toda la vida. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que sofría un poquito. Y cuando sofría un poquito vamos a seguir añadiendo la cosita rica. Añadimos el pimientito rojo, porque ya esto está un poquito pesadito. Y a esto le vamos a poner la ñora, que yo ya le he sacado las semillitas que tenía, y dos hojitas de laurel. Bueno, pues esto lentito, que se vaya sofriendo poquito a poco. Lentito, lentito. Ahora ya que está medio sofrito, le vamos a regalar las patatas a corte cachelo, que es... Cortar. ¿Habéis oído cómo ha rascado? Cortar y rascar. Cortar y rascar. Bien, y ahora con las patatas vamos a darle un mareíto antes de incorporarle lo que es el agüita. Cuando ya las patatas le hayamos dado, nada, un minutillo, para que coja un poquito de herbón, pues le agregamos las patatas. Como veis todavía no le he puesto nada de sal. Ahora, cuando le pongamos el agua, le vamos a echar una puntita, para que vaya cogiendo sabor. No le quiero echar mucha sal, primero porque aquí no tomamos mucha sal y estamos acostumbrados a no tomar mucha sal. Y segundo, porque el chorizo que le vamos a poner ya viene condimentado y entonces no quiero pasarme de sal. Ya os digo, luego de todas formas se rectificará y ya veremos si necesita más o menos. Venga, pues vamos a cubrir, vamos a echar agua hasta cubrir lo que es nuestra patata. O menos ahí. Y aquí le vamos a colocar el poquito de sal. Si tú se lo quieres poner al final, se lo puedes poner al final. Pero para que la cocción de la patata coja un poquito de, ya tú sabes, un poquito de, de pum. Bueno, como yo digo, un poquito de saborcito y no sea un cocido así normal y corriente. Bueno, me voy a liar con el chorizo. Lo voy a partir en cuadritos y le voy a quitar la piel. Bien, esta es la sartén en la que hemos hecho antes nuestro pan. Lo va a servir igual, no hace falta ni que la freguéis ni nada. Os sirve igual. Aquí le vamos a colocar el tomate. ¡Uy, el tomate! El chorizo que como veis, yo he dicho antes, lo he cortado en daditos y le he quitado el pellejillo. Si no le quita el pellejo, no se lo quitéis, que esto es opcional. Yo una vez se los quito y otra vez no se los quito. Y a esto le vamos a agregar una lata pequeña de tomate triturado natural de 400 gramos. Si no tenéis tomate triturado, pues que os ha pillado que no tenéis, no pasa nada. Cogeis un par de tomates, un par de tomates que tengáis en casa o tres, y los rolláis y se los ponéis. Esto os va a servir igual. Así que vamos a dejarlo aquí. Mientras que esto hace chuchu, chuchu, junto con las patatas y vamos con nuestro majadillo. Bueno, pues mi vaso de la batidora yo le he puesto el pan que había tostado, conjunto con el ajo. Y ahora le voy a poner como media cucharadita de comino. Un poquito de azafrán en hebra. Un pellejito, porque ya sabéis que el azafrán le da muchísimo sabor. El azafrán en hebra da muchísimo sabor. Y un vasito de vino blanco. Y un vinito que sea buenecito. Y ahora lo vamos a triturar todo y ya tendremos nuestro majado para el toque final. Bueno, pues esto ya está chuchu, chuchu, chuchu. Yo lo he dejado un poquito para que no me salte. Y le vamos a poner el chorizo con el tomate, que ya lo tengo preparado. Lo he tenido como unos, para que os hagáis una idea, unos 10 minutos a fuego medio. Así que... ¡A la cazuela, chuchu! ¡Venga tú para adentro! ¡Uy, cómo huele! ¡Uy, especialmente mi cocina huele a gloria! Bueno, le vamos a dar un minuto así. Así, para que vaya soltando. Y lo vamos a dejar cosiendo entre 10 y 15 minutos. Antes de agregarle lo que es el majado que hemos hecho antes. Bueno, pues destapamos. Ya lo hemos tenido 15 minutitos. Mirad el aspecto que tiene. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Y le vamos a agregar lo que he dicho antes, el majado. Venga, para abajo. Vamos a ayudarnos con una cucharita porque está un poquito reverde. Y ahora, si queda adentro, no pasa nada. Veréis lo que vamos a hacer. Vamos a dejar un poquito de caldo de las mismas patatitas. No importa que caiga el aire verdura. Y vamos a moverlo para apurar al máximo. Pues vamos a moverlo despacito para que nuestras patatas no se deshagan. Y lo vamos a dejar otros 15 minutitos ya. Y ya os digo que tenéis un pedazo de guiso de patatas con chorizo que quita las tapaeras del sentido. Y ya os digo que tenéis un pedazo de patatas con arroz bonito, con tomate, con chiquito, en caldereta, miga con chocolate.